Amigos, Músculos y Socorro, la gira ahora empieza. Cuerda la cabeza, lo que entiende, lo que piensa. ¿Quién la cuenta? ¿Quién lo inventa? ¿Quién da historia sin memoria? ¿Quién registra el corazón? El final de adiós de un gran amor. ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Quién nos marca? 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 ¿Quién nos marca ¡Gracias! ¡Gracias! Y así fuiste mi bandera Y saldarte sin fronteras No perdimos el camino Porque te he sentido amigo Y así fuiste mi después Y por siempre mi deseo Soy quien soy como en la historia Soy quien soy como en la historia ¡Gracias! ¡Gracias! Cuánto pasa, cuánto queda Que nos marca y deja huella Qué difícil la memoria Del que todavía espera Cuánto duelo, cuánta pena Para no tenerte cerca Qué difícil la memoria De que esperar Muchas gracias Buenas noches Gracias Chau